A lo largo de la historia, los garifunas lucharon por conservar su libertad, lengua, religión y costumbres, y lo lograron hasta de sus días. Llevan encima el sabor y el ancestro africano. Llevan encima el sabor y el sabor y el sabor. Llevan encima el sabor y el sabor. Llevan encima el sabor y el sabor. Llevan encima 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 el sabor. Gracias.